Hola amigos que tal, bienvenidos una vez más a este canal. Si, puede que me haya demorado un poco haciendo este video, pero bueno, también es mejor tarde que nunca, ¿no lo creen? No es para nadie un secreto que la versión de Spider-Man de Playstation 4 o Playstation 5 es mi favorita. Este universo me ha dejado cosas increíbles y villanos espectaculares, uno de ellos viene siendo el nuevo de Venom, el cual para mi fue un gran antagonista en el videojuego. Así que para darle honor a este personaje vamos a hacer hoy un custom del Venom de Playstation 5. Como figura base yo voy a estar utilizando la figura bootleg del Venom de la película. Si bien esta figura no es de un tamaño tan colosal como es Venom en el videojuego, se presta bastante en algunas características como en su fisionomía. Sin embargo igual vamos a estarla modificando para darle mucha más masa muscular y que no se vea tan atlético. Usándola siempre confiable en plastilina apóxica, pues voy a estarle dando aumento primero al área de los pectorales. Y para darle un efecto de texturizado voy a apoyarme de esta fibra para los trastes utilizando el área de la esponja o también puedes utilizar el área verde que es de la fibra para que sea una textura un poco más marcada. Yo también voy a estarla utilizando dependiendo del área donde esté dando la textura. Una vez acabados los pectorales y como pueden ver aquí ya también le di un poco de volumen a lo que es el cuello, los laterales y también un poco de la espalda, voy a darle volumen también a lo que son los bíceps. Hay que tener cuidado de no obstruir lo que es la articulación tanto del codo como del hombro. Con las herramientas de goma pues voy a estarle dando lo que es forma a los bíceps para después darle forma aún mayor a lo que son los tríceps. Utilizando dos pelotitas de plastilina epóxica y después estarlas uniendo con el pincel de goma o también con los dedos. Y como les comentaba anteriormente pues aquí me estoy apoyando del área verde para dar una textura un poco más marcada al área de los tríceps. También voy a estar ensanchando un poco lo que son los brazos y como pueden ver también le di mucho mucho más volumen a lo que son las piernas pero cuidando mucho de no obstruir la articulación para no sacrificarla o no perderla. Utilizando las herramientas de goma voy a marcar los músculos para que no quede un área tan plana. Bueno mis amigos aquí como pueden apreciar ya se terminó el trabajo del esculpido. Una disculpa por no poderles mostrarles todo el proceso pero bueno pues aquí se puede ver un poquito de lo que queda lo que son las pantorrillas, las piernas y también le pude dar más volumen a lo que son los hombros y también a la espalda. Y aquí les muestro un poco más lo que se ven los bíceps y como pueden apreciar sí se le dio mucha mucha más masa. Ahora yo quiero darle un aspecto un tanto diferente a esta versión de Venom. Cuando estaba buscando todas las imágenes de referencia posibles para lo que es el esculpido de la araña pues me topé con algunas fotos de la figura Hot Toy y esta tiene una especie de tentáculos que sobresalen de los antebrazos y también de la espalda. Así que pues yo también quise darle un poco ese aspecto. Para ello voy a utilizar alambre forrado. Este es el alambre que utilizaba para hacer las telarañas posables para mis figuras de Spiderman pero para este gusto me van a servir mucho. Voy a estarles dando la forma que yo quiera y después pegándolas a la figura con un poco de pegamento instantáneo. Bueno mis bros supongo que esta ya se la sabían para dar el efecto de simbiote voy a estar forrando por así decirle todo lo que es el alambre con algo de silicón caliente. Voy a estar dándole unas 2-3 capas para que quede bastante bien y después voy a darle un efecto un poco más pulido con algo de porcelana flexible para que algunos tentáculos se vean un tanto diferentes y no se vea tan monolítico todo. Sobre todo en la parte de la espalda voy a tratar de fundirlo para que se vea como que sale del cuerpo y no más que lo trae sobrepuesto. Para hacer esto a todo el silicón que pega con la espalda voy a estar humedeciendo un poquito mis dedos con agua fría y voy a estarlo aplastando para que de ese efecto de que sale de la espalda. Bueno como no tengo manera de ver referencias y me da flojera sacar impresiones voy a hacer primero una parte de la araña fuera de cámara para poder hacer la que sigue ya dentro dentro del video. Esta voy a estarme basando en todas las imágenes posibles de referencia tanto del juego como de artes conceptuales, de las figuras ya oficiales como la Hot Toys y demás. Algo chido de esta araña es que a diferencia de otras que he esculpido no tiene que ser precisa. A lo que me refiero es que no tiene que ser exactamente cuadrada. Es una figura o una araña un poco más monstruosa y eso da una facilidad más de trabajarla de que no te tiene que quedar tan tan perfecta. Inclusive esto le da un efecto un poco más parecido a lo que es el juego ya que pues así se ve un poco la araña. Bueno en mi caso solamente voy a estar esculpiendo lo que es la araña de la parte del pecho y siguiendo la parte de los laterales ya que como atrás tienen los tentáculos la parte trasera de la araña no se va a ver así que pues me voy a ahorrar esa parte de tener que esculpir y que bueno porque la verdad fue un poco cansado. Antes de hacer esta parte de las patas de la parte de abajo hay que rebajar un poquito lo que es el área de la articulación del pecho esto para que no vaya a obstruir al momento de articular y fundir bastante bien la patita inferior de la araña para que ésta no vaya a estarse quebrando o interrumpa la articulación o la pintura se raspe. Y bueno así queda ya el esculpido final de la araña y aquí ya pueden apreciar la pintada. Antes de pintar un color blanco yo lo que hago es primero darle una base en color gris para que sea un poco más fácil para la pintura adherirse. Bueno mis bros después del time skip ahora sí toca pintar lo que es la cabeza en este caso voy a estar utilizando esta impresión 3D pero para darle un efecto más parecido al del juego voy a esculpir primero unas partes en epóxica una vez ya esté seca la plastilina voy a estar dando capas un tanto más diluidas a toda la área empezando con lo que es un color rojo un tanto rosado para lo que es la lengua y las encías con un color rosado voy a estarle dando lo que son las luces al área de la lengua una vez estén secas a ese mismo color agregarle un poco más de agua para crear una especie de wash y aplicarlo únicamente en las áreas donde se haga la transición para tener un efecto más natural los ojos los voy a estar pintando enteramente de blanco dándole capas un tanto finas para no generar ningún tipo de grumo bueno ya para finalizar sería pintar lo que resta de la figura de negro teniendo mucho cuidado de no ensuciar las partes ya pintadas de rojo o también los dientes o los ojos así que voy a estar apoyándome en un pincel muy fino y todo el pulso del mundo para hacerlo de esto de la mejor manera créanme que una vez están pintados los ojos se va a ver mucho mejor lo que es la diferencia de como venía a la cabeza impresa ya de fábrica digamosle a ya la modificación que yo le hice que le da un aspecto más parecido a lo que es el juego aquí como pueden ver le estoy dando ya luces detalles finales a lo que son los dientes con un color blanco ya que a los ojos y a los dientes les di un pequeño wash con un color celeste para darle ese efecto como de brillo que tienen los ojos de Venom y bueno rapidines después de muchísimo tiempo de estar trabajando me complace mostrarles el resultado vaya 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 que tal les parece mis amigos como se ve a mi me encanta de verdad esta figura se ve impresionante aunque tiene unos cuantos detalles los cuales son de que el silicón o más bien las partes de atrás son muy pesadas y eso dificulta mucho estarla posando de hecho en las fotos que les voy a estar mostrando un poco más adelante lo van a notar pero fuera de eso es una figura que me encanta y aquí les voy a mostrar un poco lo que son las comparaciones con este Spiderman de Playstation 5 Custom que es mi favorito incluso como pueden ver a diferencia de otros ni siquiera alcanzo a cubrirlo totalmente con la cámara aquí lo pueden apreciar con el Miles Morales y por temas de practicidad no voy a estar mostrando más comparaciones de tamaño amigos creo que con estas bastarán bueno mis brothers de mi parte sería todo de verdad antemano espero que les haya gustado mucho el proceso y el resultado final es una figura que en mi colección va a llamar muchísimo la atención también quiero aprovechar este momento para invitarlos a los canales de Star Customs para que vean su custom de Venom de Playstation 5 que a mi me encanta demasiado y próximamente creo que mi amigo el RM también va a estar subiendo su custom de Venom de esta versión así que vayan a apoyarlos y bueno mis brothers ya como es costumbre ya se la saben pues voy a estarle dejando aquí unas pequeñas fotos de la figura en poses un tanto dinámicas para que puedan apreciar un poco mejor los detalles y bueno mis brothers yo me despido de ustedes espero de verdad que les haya gustado el video que les haya resultado entretenido y también que la figura les haya gustado a mi me divirtió muchísimo hacerla y ya verla posada ahí terminada para mi es un deleite visual los invito también a seguirme en mis redes sociales así estoy un poquito más activo que aquí y les comento que este año se vienen customs increíbles así que suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!